Una imagen no apta para cardíacos Ariadna Gutiérrez, modelo colombiana. Foto, Getty Imachi y Sariadna Gutiérrez es una bomba sensual orgullosa de sus raíces colombianas. Así quedó de manifiesto en la más reciente sesión de fotos que realizó para la revista Don Juan. La ex concursante de Miss Universe lució su cuerpo de infarto en un bikini con brillos y los tonos de su bandera. El fotógrafo Hernán Puentes fue el encargado de retratar la silueta de la ex de Yaluca Baki. Y, bellísima, hermosa, impactante, fueron algunos de los calificativos que se llevó en Instagram la joven de 25 años. La modelo nunca ha renunciado a su sensualidad y con mucho orgullo ha aceptado que ha realizado, sexting, enviar material erótico a través de medios digitales. Así le dio la bienvenida a Ariadna al 2019. Punto. Es material apto para adultos, dijo en un show de YouTube colombiano Ariadna, pero aclaró que no recomienda a sus fans tomarse fotos comprometedoras. ¡Suscríbete al canal!